Que lleva el rango para el Mbappé en el 2017, poñado. Que se dejen la pasada alguna vez. La última estrella que ha fichado es James. Que no es verdad. O sea, de verdad, por favor. No me ficha en Boca. Ni Jalan, ni Mbappé, ni Harry Kane. Perfecto. Pues a mí me parece muy bien apostar. Ha fichado un 9. Vinicius que ha salido bien, Rodrigo que ha salido bien. Valverde que ha salido bien. Todos los pasireños que han salido bien. Me parece muy bien. Pero hay que dar un golpe encima de la mesa. Si en Madrid no ficha. El gómez de la mesa solo es con el Mbappé o con Jalan. Podría tenerlo de mal. Josep. Golpete la mesa ahí. ¿De qué fichas, Josep? Estoy de acuerdo. El año se hace muy largo. Florentino no ficha a Bellingham. Florentino ficha.